Canal Puebla.com ¡Inora! 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 Esto es lo que queremos para Puebla, queremos familias sólidas, seguiremos trabajando por esa unidad, por construir el futuro en el bien común, con las familias, para las familias, ese es el gran compromiso que tenemos, ese es el gran compromiso que estamos adquiriendo el día de hoy, y lo digo como lo he venido comentando en cada reunión, tenemos siete meses de transición para seguir cerca de los poblados, construyendo esos grandes proyectos, hablamos siempre de empleo y estabilidad económica, hablamos de más servicios, hablamos de tranquilidad para nuestras familias y seguridad, y hemos construido compromisos, compromisos que van a ser cumplidos, pero independientemente tenemos ese impas de siete meses para seguir trabajando, para llegar a donde no habíamos llegado en solamente dos meses, que es una campaña muy rápida, ahí estaremos trabajando, ese es el gran compromiso, y hoy les anuncio que la casa de campaña es ya y será la casa de transición, ahí estaremos despachando, ahí estaremos responsablemente, responsablemente recibiendo a poblanas y poblanos, ahí los estaremos escuchando y seguiremos haciendo más prósperos estos compromisos, con un respeto irrestricto al gobierno municipal de Eduardo Rivera, y con un gobierno irrestricto al gobernador Rafael Moreno Valle. Así lo estoy trabajando, con un respeto al gobierno federal, que encabeza el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, con ellos vamos a estar trabajando, solo así se construye el futuro del pueblo. Quiero dar las gracias y mi reconocimiento a las instituciones electorales, que en todo momento se manejaron con gran transparencia en esta elección, en esta elección democrática y civil de los poblanos, y las instituciones jugaron un papel fundamental. Mi agradecimiento y el de todo el equipo de campaña, pero sobre todo el de los poblanos. Ese reconocimiento que en Puebla las elecciones se llevan en paz. Estamos llegando a feliz término, siempre lo dijimos, no es una guerra, no es una batalla, es una fiesta democrática, y hoy estamos en esta fiesta, en esta fiesta donde invito a todos los poblanos, y a todos ustedes también, y a mis amigos de la prensa, que incansablemente día y noche estuvimos trabajando junto con nosotros, junto con los presidentes de los partidos, lucha día a día, mañana, tarde y noche, para llevar las noticias, para llevar el avance de una campaña que resulta exitosa. Muchas gracias. Los invito a todos, si les parece bien, al Zócalo a las 10 de la noche. ¿Les parece bien? Al Zócalo a las 10 de la noche, estaremos estrechando esta gran victoria del pueblo, esta victoria de poblanos y poblanos, esta victoria de hombres, de niños, de mujeres, de hombres, de personas de la tercera edad, de personas con participación, que le llena su voto y su familia. Pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de invitar. Hoy hago un llamado democrático a todas las demás fuerzas políticas. Hoy invito desde esta tribuna al PRI y a los otros partidos a unirse a este gran compromiso. La fuerza está incierta para todas las fuerzas políticas. Se trata de trabajar con todo el maravilloso. En unidad. Hoy los invito a unirse. Vengan a trabajar con nosotros. Traigan sus propuestas. Revisémoslas. Es por pueblo y los poblanos. Todas aquellas fuerzas políticas son bienvenidos. Tony no tiene rencores. Tony no guarda odios. Lo único que guardamos es cariño y amor para Puebla. Que Dios los bendiga. ¡Nos vemos en el que se va! Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.